Perdóname, mamá Tengo que matar a esos cabrones que se piensan que me ganan Y no los mato, yo los mato a su envidia que no es nada sana Nací con talento y ellos solo con ganas de tener fama Vacío por dentro, por eso por fuera te muestran fachada Porque me quieren ver todo, bro Porque manejo varios flows Y saben que me robó el show Por dentro mantengo el don Me dicen negro, tranquilito, por favor no abuses Sé que tengo vídeo propio sin que me enfoque todas las luces Sin miedo al choque pa' lo que venga y todo lo que se cruce Tengo el equipo interior porque sé que pa' esto me puse I know the border from Hennessy Estoy brindando por todos mis G's Por todos los que no están aquí Son estrellas de la galaxia Galaxy, galaxy Están brillando dentro de mí Galaxy, galaxy Mientras tanto vamos a ver los TV Mama, tengo que matar a esos cabrones que se piensan que me ganan Y no los mato, yo los mato a su envidia que no es nada sana Nací con talento y ellos solo con ganas de tener fama Vacío por dentro, por eso por fuera te muestran fachada Mama Perdóname, mama 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 Gracias por ver el video.